de G, de acá comenzamos, ya estoy viendo a Cristian Basaure, porque comienza una nueva jornada eh de Red Gol en la clave y un fin de semana que trae muchas noticias Cristian eh y que ha generado cierta polémica porque han aparecido ciertos futbolistas Omar Carabalí que ha tomado postura eh Gerson Opaso que ha tomado postura ex futbolista el Nico Canales que ha tomado postura y ambos señor respecto a la política y el fútbol porque este fin de semana tendremos el elecciones en el país y la interrogante del día de hoy debe un futbolista tomar postura respecto a lo que pasa en el país porque se da mucho la dinámica de que cuando un futbolista toma postura y la opción es favorable respecto a lo que tú piensas todos aplauden pero cuando es distinta aparecen las críticas se debe tomar postura en este tipo de situaciones estamos a puertas de vivir tal vez la elección más trascendental de los últimos años del país tal vez desde la vuelta a la democracia de un futbolista tomar postura tú que lo viviste en carne propia que se debe hacer en este tipo de situaciones hecho querido buen día y abrazo para todas y todos eh yo creo que que no tiene ningún problema el futbolista en en expresar su su opinión eh eh creo que hace rato estamos en en democracia y y creo que también ayuda al al crecimiento a la tolerancia a la opinión distinta el futbolista es un ciudadano eh de pronto me pasa incluso desde esta vereda del del comunicador digamos eh leo en redes sociales eh yo la verdad no no soy mucho de 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 expresarlo aunque yo creo que toda la gente entiende cuál es mi visión eh pero cuando leo eh gente de las comunicaciones o futbolistas que se expresan eh hay gente que le le casi que los anula en su visión de ciudadano es como no es que Edson tú tienes que hablar solamente de fútbol no es que el futbolista tiene que pero qué pasa por qué por qué no no yo estoy de acuerdo con que el futbolista lo encuentro valiente incluso eh no debiese generar ningún conflicto o sea que yo que era eh uno y tú dos eh no pasa nada somos somos pensamos distinto tenemos distintos argumentos para opinar por por uno u otro candidato eh yo creo que no debiese haber ningún problema Edson insisto hay que separar el el la profesión tu oficio con eh el la opinión que tienes como y el derecho que tienes a votar como ciudadano todos pagamos nuestros impuestos todos tenemos familia todos opinamos y cuál es el problema así que no yo lo veo yo lo veo del lado positivo la verdad de hecho vamos a equiparar postura porque por ejemplo para poner en contexto lo que ha pasado en los últimos días lo que ha generado reacciones eh apareció por ejemplo la voz de Omar Carabalí portero de Colo Colo donde se manifestó y mostró su postura eh de votar por Boric manifestó su postura como lo ha hecho Yambo Seyur en el pasado y constantemente tal vez Yambo Seyur debe ser el futbolista eh mayor más opinión política sí sí sin duda de los de los últimos años en Chile apareció eh Gerson Opaso o el Nico Canales hablando ex futbolista mostrando su postura a favor de Castro lo que es sumamente válido está bueno poner nosotros como medio de comunicación porque no pretendemos tomar postura tampoco nos corresponde sino que equiparar son son dos y dos pero algo sumamente válido y ahí uno empieza a tirar una línea basa eh de la relación entre la política y el fútbol existe relación entre la política y el fútbol o no porque a mí me lo preguntan yo podría decir pero ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea cuando analizamos la sociedad anónima responde a una política deportiva pero pero es una política eh lo que pueda pasar y es muy lamentable porque hemos visto muchos debates en el último tiempo muchas situaciones y las políticas deportivas no son parte del debate no están dentro del contexto político de lo que vaya a pasar y vaya que es importante y vaya que es importante a ti te gustaría ver eh tal vez en el discurso en el discurso de Cass en el discurso de Boric una postura en cuanto al deporte mucho más potente sí al deporte ese ese es el concepto al deporte no al fútbol al deporte fundamental fundamental clave eh fíjate esto que cuando pasó todo lo del estallido social eh yo estuve en una vereda muy muy eh digamos eh polarizada porque me tocaba comentar los partidos y recordemos que en ese momento estaba justamente todo eh eh polarizado y y y en general había una sensación en la sociedad de que de que se estaba tratando de tapar los problemas o lo que eh la ciudadanía en general todos reclamamos con el fútbol no se utiliza el fútbol para tapar y claro yo de pronto decía la otra mirada pero bueno eh como hay gente que está trabajando en el día a día y después sale a a protestar o o a opinar a expresar su opinión eh la gente que estaba trabajando en el fútbol hacía lo mismo iba trabajaba en el estadio eh y después se iba a Plaza Italia igual que tú igual que cualquier otra persona entonces había como una eh una sensación distinta con el fútbol pero después cuando uno empieza a leer empieza a ver hay documentales eh hay que ver un poco de historia en el mundo ¿Ah? No solamente en Chile claramente claramente han habido eh sucesos en la historia del fútbol y la historia de 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 otros países también donde se ha eh inmiscuido el fútbol con la política o se ha utilizado el fútbol para tapar dictaduras o para tapar qué sé yo un montón de cosas entonces evidentemente eso está eso estaba sustentado también en en la historia y por eso la sensación estaba allí por eso creo que no hay que separarlo claramente eh el muchas veces el deporte y sobre todo el fútbol que es muy popular se utiliza o para ganar votos o para o para ser más popular con una frasecita pero claramente me me gustaría o me hubiese gustado ya a esta altura eh haber escuchado un poquito más de de visión deportiva en los programas de de los candidatos que me parece que estuvo al debe claramente están pero pero me parece que no no con la potencia que quizás me hubiese gustado a mí personalmente. Sí y tal y tal vez desde la responsabilidad de los medios de comunicación sin darle la importancia porque tal vez la postura las preguntas respecto a los programas de gobierno el deporte nunca aparece nunca aparece y y siempre es muy porque tal vez la postura las preguntas respecto a los programas de gobierno el deporte nunca aparece nunca aparece y y siempre es muy invisibilizado ya estamos viendo a Nico Lea que está eh junto a nosotros eh Nico ¿Qué te parece este tema que estamos llevando a cabo de la opinión de los futbolistas respecto a la política deben opinar deben ser actores o no en cara a lo que vamos a vivir en los próximos días se vive una elección trascendental en el país y las opciones o las políticas deportivas aparecen muy poco en los planes de gobierno también. Eh hola ¿Qué tal? Sí eh bueno un un día súper eh o sea una semana ha sido súper agitada eh todo lo que ha pasado me imagino que lo que lo que alguna vez que de alguna manera lo marca a toda esta eh trastienda antesala digamos de 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 las votaciones del domingo eh me parece que que es súper injusto considerar a los futbolistas solamente en un plano digamos en el plano eh deportivo sería casi absurdo como una persona que no se pueda desdoblar eh y y me pasó que eh ayer cuando eh cuando Carabalí expresó su Omar Carabalí arquero Colo Colo expresó su opción para las presidenciales eh mucha gente le contestaba eh no politicemos el deporte eh no no mezclemos fútbol con política y y me llama la atención porque buena parte de lo que es el fútbol hoy día eh tiene que ver precisamente con eso con política porque fueron políticos los que hicieron la ley de sociedades anónimas deportivas fueron políticos los que hicieron la ley de de antiviolencia en los estadios eh fueron políticos eh los que participaron de alguna manera eh de la creación de la sociedad anónima deportiva recordemos no se acuerda mucho de Jaime Estélez y y la Católica eh lo que pasó con Piñera y y Colo Colo lo que pasó con Pepeyura o sea que y la U entonces es algo que está presente y y digamos mirar para otro lado es es absurdo ahora cómo cómo podemos hacer que el deporte valga más en esta instancia yo creo que es un es un desafío y ahí el deporte tiene que que levantar la voz a mí lo que me llama la atención es que en los dos programas eh en los dos programas de gobierno apenas aparece mencionado eh el los juegos panamericanos y para panamericanos de Santiago veinte veintitrés eh que son el evento polideportivo más importante de la historia de Chile son siete mil atletas que vienen a Chile es una inversión de quinientos siete millones de dólares es es una locura es una locura es algo impresionante y y prácticamente no hay mención sobre eso entonces me llama la atención de que una oportunidad tan grande tan enorme ah para el país que es la organización de estos juegos para americanos y para panamericanos que no tenga mayor relevancia eh para 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 los eh para los políticos en este caso para los programas de ambos gobiernos ahora entiendo yo que por ejemplo de hecho el otro día me tocó escuchar a como la especie de encargado temático en deportes del 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 grupo de Boric y ahí tenía su visión eh un poquito más extendida que que lo que uno ve en el en el programa eh de casi no 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 he escuchado hagan mayores referencias excepto lo que sale en el programa que es es muy breve y más encima es es un poquito reiterativo porque dice eh que se yo vamos a acabar con el vínculo entre las barras y los dirigentes deportivos bueno eso ya está en la ley digamos no 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 se puede ofrecer algo que ya existe eh que más dice dice eh vamos a terminar con los ilícitos desde las barras bueno para eso hay leyes y y siempre ha sido así eh y en el caso de Boric tiene algunas cosas que también se repiten eh me parece que no 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 fue prioridad y y creo que eh hay una hay hay un hay un hay un estudio en estudio que lo lo sacan a colación a cada rato digamos pero nunca es muy claro dicen que un peso que uno invierte en deporte son tres pesos que uno se ahorra en salud eh bueno algunos dicen tres pesos otros dicen seis pesos incluso veinte pesos dicen en algunos eh yo creo que más allá del número eh está claro que la importancia del deporte es gravitante en una sociedad y me hubiese gustado que se lidera eh mayores eh realce en este programa y en el debate en general porque me parece que que es una instancia eh donde los chilenos cada día eh necesitan estar más presentes es muy es mucho más importante hoy que antes hacer deporte por cómo está el planeta por cómo está la salud y por cómo está la vida. Sin duda es un tema que vamos a seguir abordando y como lo decía el Nico eh el fútbol y todo lo que pasa en su entorno terminan siendo decisiones políticas pero las decisiones deportivas también están a la orden del día eh y tal vez lo que más va a seguir.